¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es ustedes? Basta, entre todos tenemos que llegar a un acuerdo. Escúchenme, he hallado la solución del problema que hay en mi empresa. Yo también he encontrado una solución. Si nos unimos todos, podemos lograr un cambio. Mi propuesta es la siguiente. Mi solución es la siguiente. Solo falta una pieza. Pieza que falta es... Solo faltas tú.